Hola a todos, ya sabéis, muchas gracias por estar aquí una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, pues exactamente como la luna llena que justo dentro de más o menos una semana, el 13 de octubre del 2019, llega pues gracias al universo, pues una vez más, una luna llena, una luna llena en este mes de octubre del 2019. Bueno, pues me imagino que los que siguierais el canal, pues sois personas interesados de temas trascendentales, como yo también, y metafísicos, o espirituales también. Bueno, entonces, y estar en sintonía con la naturaleza. Entonces, en esta ocasión, pues os voy a proponer un ejercicio, ya que pues esta luna, pues tiene pues eso, una carga energética, pues muy grande, ¿no? Os comento también que es una, la luna llena, es una buena época para tomar decisiones, para trascender la dualidad. Ya sabemos que en el universo todo es dual y que tenemos nuestra parte, pues eso, nuestra parte dual, pero que al mismo tiempo, las dos partes, pero que sin embargo, pues con la ayuda de la luna, pues puede ser un ejercicio para ayudarnos a conseguir a tener esa toma de conciencia y llegar a esta conciencia de unidad. Bueno, os voy a decir más, pues cómo, vale. En esta época, en la época de la luna llena, es una, es una época que se aprovecha, pues eso, para hacer meditaciones, mindfulness, meditaciones guiadas. Y os comento una cosa y aprovecho aquí a hacer un inciso, que yo cuando hablo de estos temas, de estos ejercicios, se trata de llegar a ese momento cuántico. La meditación es simplemente el método, ¿no? Lo que importa es llegar a ese momento de comunicación con el campo cuántico, con el universo, con la parte trascendental, ¿no? Y la meditación puede ser un método más, un método más. Por eso, ¿qué pasa? Que hay veces que a la meditación, pues, pues nos forzamos a meditar y precisamente eso es lo que va a hacer que no consigamos los efectos positivos de la meditación. Lo importante es relajarse, fluir y conectar, conectar con nuestro ser superior, con nuestra parte cuántica, con el campo cuántico, ¿vale? Entonces, la luna, pues, representa un poco, pues, nuestra parte emocional y racional. Desde la antigüedad siempre ha sido, pues, un gran símbolo y es, como veis, la representación de la dualidad, ¿no? El sol y la luna, la luna y el sol. Entonces, la época o el momento de luna llena, este momento energético, se puede aprovechar muy bien, pues, para trascender esa dualidad, para darle luz luz a las sombras, porque si os dais cuenta, pues, la luna llena, pues, con su energía, pues, representa la parte dual, ¿no? Entonces, es un momento de transmutación, de trascender la información, la infonergía, para conseguir esa conciencia de unidad, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por este proceso de cambio y la luna llena es el mejor momento energético, así, de forma simple, o sea, que nos da, que ocurre de una forma sistemática, para trascender las energías y para hacer estos momentos meditativos de conexión con el universo, que, como digo yo, lo importante no es decir que es una meditación, sino es más bien conexión con el universo, con ese momento cuántico que todos debemos de tener y que los tenemos, los queramos o no, o sea, que ya las intuiciones, los pensamientos, los sueños, entonces, si incentivamos todavía más durante la luna llena, pues, mejor. Y siempre, y se consigue a través de, muchas veces, de la meditación, de estar en un estado de introspección, en un estado de paz, que es muchas veces eso lo que representa la luna también. Bueno, entonces, la luna, estos ejercicios, este ejercicio que os voy a decir, que es muy poderoso también, la luna llena también es el momento de la manifestación, es de la plenitud de, digamos, de lo que a lo mejor habíamos deseado antiguamente, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues ese sentimiento de plenitud y aprovecharlo para manifestar, que es de lo que se trata. Ya es el momento, está llegando el momento de manifestarse. Durante todas las fases de la luna, pues hemos pasado por diferentes procesos, transmutaciones o cambios energéticos y durante la luna llena, pues es cuando se llega a la plenitud y a la manifestación. Bueno, entonces, amigos míos, he preparado un ejercicio, quizá a lo mejor en otro vídeo voy a hablar solamente justo de este ejercicio, pero es súper bueno. Este ejercicio es bastante conocido y se llama el ejercicio 555. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues primero lo que vamos a hacer es, por supuesto, encontrarnos en un momento meditativo, de introspección, de silencio, llámalo como quieras, en un momento cuántico de inspiración, momento intemporal imperceptible, donde pues tenemos claro lo que deseamos. Muy bien. Entonces, eso que deseamos lo vamos a poner en tiempo presente y en el agradecimiento, pero muy importante, tiene que ser, o sea, yo no os lo puedo decir, os puedo decir cómo, pero el mantra o la frase solamente vosotros lo podéis hacer. ¿Y por qué? Porque la tenéis que sentir, pero de verdad. Tenéis que sentirla, tenéis que creéroslo, porque no es que lo diga yo, o que sea un mantra que lo diga yo, tenéis que sentirlo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo podría estar bien, yo, o sea, gracias por estos mil euros extra. Gracias por estos mil euros extra. Bueno, entonces, pues a lo mejor si es realmente lo que yo quiero, por ejemplo, porque ahora pues quiero tener mis euros extra. Bueno, pues yo escribo gracias, empezamos con el gracias, porque yo, y ya dándolo como un hecho. Gracias porque recibo mil euros extra. Por ejemplo, y no tiene que ser una cosa demasiado grande, una cosa sencilla, una cosa que deseáis un poco, bastante inmediata, ¿no? Algo que a lo mejor os puede solucionar un problema. Ya os digo, no se trata de fantasía, sino tienen que ser cosas, lo más importante es que os lo creáis, que lo podáis ver factible. Bueno, entonces, escribís esa frase y eso, nadie mejor que vosotros y cada uno de vosotros lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer por vosotros. Os puedo decir, eso sí, que lo tenéis que hacer de verdad, con vuestras palabras, en agradecimiento y en presente. Vale, sin más rollos y cortita. Un ejemplo, que no tiene por qué ser eso. Gracias por estos mil euros extra. Algo así. Por ejemplo. Y nada, y entonces, el secreto está, el secreto está en que podéis empezar el día de la luna llena, pero si podéis empezar ya, los cinco días antes, también fenomenal. Vale. No tiene por qué ser un día súper específico, pero es simplemente que aprovechamos esta energía y todavía le da todavía mucha más fuerza. Vale. Entonces, escribimos en un papel, bueno, tenéis que tener más de uno, y durante cinco días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenéis o tenemos que escribir esa frase que hemos diseñado nosotros mismos y que nos la creemos, cincuenta y cinco veces, cincuenta y cinco veces cada día durante cinco días. Entonces, lo repito, pensáis, visualizáis vuestro deseo, lo sentís real y ahora lo escribís en agradecimiento y en tiempo presente, como si ya fuera un hecho, gracias por X. Y esa frase, que tiene que ser totalmente auténtica y sentirla, porque si no la sentís, para nada, o sea, tenéis que sentirlo y poder visualizarlo. Bueno, pues eso, esa visualización, esta pequeña mantra, la escribís cincuenta y cinco veces durante cinco días seguidos. ¿Vale? Cincuenta y cinco veces durante cinco días seguidos. Y luego, también, yo, bueno, ese es mi consejo, cada día es que a la hoja la dobléis y le pongáis vuestro número de vida. Bueno, ya sabéis cómo es vuestro número de vida. Que, por cierto, si queréis, me podéis consultar, yo también tengo consulta, y mandadme un mail a youtube.mislopez.se. Bueno, entonces, cincuenta y cinco veces he escrito y cuando lo escribís tenéis que estar, eso, en estado zen, en estado cuántico de enfoque, vamos, de estar totalmente concentrado en vuestro deseo y visualizándolo. O sea, no tiene que ser algo mecánico, tenéis que hacerlo de forma sentida. Y, bueno, cincuenta y cinco veces, cinco días, guardáis el papel cada día. Si, ya os digo, todavía sería fenomenal, mucho mejor si este papel lo dobláis cada día y lo ponéis debajo de la almohada con vuestro número de vida, que es la suma de vuestros dígitos de la fecha de nacimiento. Vale. Y cinco días. El día de la luna llena, pues también, vale. Si no termina ese día, pues lo hacéis todavía con mayor intensidad. Y luego, nada, luego el papelito ya es lo que vosotros queráis. Lo que es más importante es que lo hagáis de verdad, de corazón, entregados, visualizados, o sea, con la intención, y ya veréis, como de ahí salen muy, muy buenos resultados. Y, por supuesto, el día de la luna llena, pues gracias, todavía más, si lo podéis hacer. Otra cosa, que os digo una cosa, que es una cosa que también me he enterado. Si queréis, puedo calcularos también, hablando de la luna, por cierto, energías de la luna, la luna en el día, o sea, en qué estado estaba la luna el día que nacisteis. Bueno, y eso, pues es muy importante porque es, digamos, os muestra nuestra dualidad, nuestra parte irracional, nuestra relación con la madre, nuestra relación emocional, nuestra parte, digamos, perteneciente a lo que se llama nuestros instintos, o la mente reptiliana, cómo reaccionamos en fase de instinto, ¿no? Entonces, porque todos tenemos como diferentes yos, ¿no? Entonces, la luna representa, pues eso, lo irracional, si queréis decir, nuestra relación con la madre. Y es importante saberlo porque dice cosas muy positivas, o sea, no positivas, interesantes, que pueden valer como brújula, como orientación, de forma orientativa, ¿no? Pues yo lo he hecho para mí y de otra gente y la verdad, pues es bastante verdad, ¿no? Y eso sí, siempre hay que personalizarlo, pero puede ser muy interesante también saber en qué día de la fase lunar pues estaba la luna cuando habíamos nacido, ¿no? Porque es, digamos, nuestra parte dual, ya lo sabemos, la luna y el sol, la luna y el sol. Bueno, pues nada, espero que con todo esto materialicemos nuestros deseos, que nos carguemos de energía, que trascendamos la infoenergía, que somos realmente vibracional para estar todavía en un nivel más alto de conciencia y llegar a esa conciencia de unidad. Y ya sabéis, si os interesa, pues saber vuestro fase lunar, cuando habéis nacido, necesito vuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y la hora y os puedo hacer también esa, digamos, esa consulta si os interesa, hablando, por cierto, de la luna. Y ya me diréis qué tal os va el ejercicio del 55 por 5. Bueno, y prepararos ya que quedan siete días y pasan volando, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así, dadme un like y también me encantaría que compartierais este vídeo y mi canal, que cada vez seamos más y que crezcamos juntos y elevemos nuestra conciencia todos juntos. Bueno, pues nada, hasta luego, chao.